Muy bien, lo tenemos aquí de visita como cada jueves al Padre Daniel. Padre Daniel, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, David. Buen día, buen día a toda la audiencia con los ecos de la Pascua que siempre en la comunidad, que son días intensos, nos deja con la fuerza para seguir adelante y más en estos momentos donde necesitamos la fuerza por todo lo que vivimos en la sociedad, por ahí todo el tema de las afecciones por el dengue, necesitamos esa fuerza espiritual para contener tantas realidades que nos toca afrontar. Exactamente, y actividades que muchas se ven restringidas, con participación y ese tipo de cosas, precisamente por el dengue. Y estas Pascuas, ¿qué nos hace reflexionar frente a toda esta situación? Porque las expresiones de vulnerabilidad nos hacen sentir que no somos todopoderosos, que así como en el COVID, ahora con el dengue, dos pequeñas realidades de la creación nos hacen tambalear toda la estructura social. Y eso no solo amerita la reflexión y el prepararnos en la prevención, tener los cuidados necesarios, todo lo que se está publicitando, sino también el modo en cómo nos fortalecemos personalmente y socialmente para hacer frente a esto por esta cuestión. Ya sean los trabajos institucionales, como en la vida familiar, las personas afectadas, son ausencias que se van notando y bueno, a la hora de los trabajos, de los trabajos pastorales, uno hay que salir a cubrir esos espacios y tener la paciencia necesaria para estos momentos. Y esperemos que esta noche no haya ausencias de padres por el dengue en lo que tiene que ver con esta reunión, la primera, ¿no? Es la primera reunión informativa para padres, para los niños de primer año de catequese. Sí, por ese motivo la hemos postergado hasta después de la Pascua y bueno, esta noche la realizamos ya algunos, obviamente, que avisan por esta situación y comprendemos que esto se subsana, no hay ninguna dificultad. Pero esta noche, a la hora 21, en el Salón Santa Rosa, vamos a realizar la primera reunión de padres, allí el flyer nos está recordando, donde realizaremos no solo la explicación para los papás de los chicos que están en cuarto grado y allí también mismo hacemos la inscripción, por eso pedimos que en lo posible lleven la fotocopia del DNI del niño, de la niña y también una lapicera para que en ese mismo momento hagamos la inscripción, de tal forma que ahorremos idas y venidas, otras reuniones, sino que en una sola reunión podamos completar para lo que nosotros es lo importante y luego poder formar los grupos y ya comenzar con la catequesis de primer año. Pero, bueno, están todos los papás invitados, en el caso de que los padres no puedan ir, algún familiar que pueda completar la ficha para luego ordenar el primer año de catequesis. ¿Cómo se trabaja precisamente en este primer año de catequesis? El primer año de catequesis tiene dos grandes objetivos. El primero de ellos es la ambientación de los niños a la realidad propiamente de la fe, que ya sea el conocimiento de lo que es el templo parroquial, de los espacios, del recuerdo del bautismo, los que no están bautizados comienzan a prepararse para el bautismo, de todo aquello que lo une a la vida de fe. Y en segundo lugar, lo fuerte es el manejo de la Biblia, el manejo de la palabra de Dios, ya sea en la ubicación de lo que es la Biblia, cómo se busca un texto bíblico, cómo tenemos que leerlo desde una cuestión de fe, y obviamente eso anexado luego a la liturgia. Por eso los chicos, cuando comienzan a ir a misa después de las vacaciones de julio, utilizan cada uno su Nuevo Testamento, buscando los textos que en la liturgia se proclaman ese domingo. Eso es lo fuerte del primer año de catequesis. Y así como es lo fuerte, es lo motivador para ellos, porque se presentan ante un mundo, en algunos casos algo conocido, en otros que empiezan a conocerlo, y es todo un desafío para ellos. ¿Se trabaja con la familia? Siempre los encuentros son por grupos, pero también hay un refuerzo de lo que es el contacto con la familia, ya sea en reuniones habituales, donde aprovechamos a tocar otros temas, como lo es la convivencia, los valores propios de lo que hoy se necesita para formar parte de la vida social, el respeto, la responsabilidad, son todos temas que abordamos en el ámbito familiar. Y eso sí, hacemos reunión con los padres, los que puedan ir, como para conectarnos con un mismo tema que se ve en la catequesis, pero que también a través de alguna pregunta, algún trabajo, crucigrama, o alguna actividad en particular, lo realizan con la familia. Padre, usted hace hincapié precisamente a los papás de alumnos de cuarto grado. ¿Por qué precisamente la importancia de esa edad? ¿Y qué pasa con aquellos chicos que, por ejemplo, no lo hicieron en cuarto grado, y sí a lo mejor lo quisieran hacer un poquito más adelante? ¿Qué pasa ahí? Nosotros insistimos, los padres de los chicos que están en cuarto grado, porque es el proceso habitual de la catequesis, cuarto, quinto y sexto grado. Si hay en alguna oportunidad, padres o chicos están en quinto, en sexto, nosotros hacemos grupos especiales, porque obviamente hoy, de un año para el otro, difiere mucho la psicología, sobre todo los chicos de sexto grado. Entonces no los podemos poner juntos, porque la temática es otra, hay un punto de atención que se pone ese acento en otras realidades, y por eso hacemos grupos especiales con catequistas que abarquen la realidad de quinto grado, de sexto grado, y también muchas veces tenemos grupos ya de adolescentes, los que están en primer año, segundo año, que para eso tenemos una temática especial con la catequista, que afronta las realidades propias de la edad, porque de eso tenemos que tener mucho cuidado, porque los chicos de sexto grado, todos los conocemos, ya están en una dinámica de pre-adolescencia, adolescencia, muy distinta a los de cuarto grado, y no podemos ponerlos todos juntos. Entonces, nosotros esta noche hacemos la reunión para lo que es la realidad habitual de la catequesis. Casos que existan de otras situaciones, no hay ningún problema, pero prestamos atención a lo que se necesita en esa realidad. Exacto. Padre, no quiero pasar este momento sin mencionar el cumpleaños que se viene, precisamente el próximo 7 de abril, el cumpleaños de la diócesis, de Cáritas, diócesano, ¿no? Sí, es un festejo de una institución que nació con la diócesis y que al poquito tiempo nace también aquí en Las Varillas, aunque sea unos años después, pero estamos celebrando los 50 años de Cáritas en la diócesis de San Francisco y obviamente que nos unimos con Cáritas Parroquial. De hecho, el domingo va a ser la celebración del festejo de las bodas de oro y miembros de Cáritas de nuestra parroquia. Van a participar, ya sea en la misa, en la celebración, en el recuerdo de una institución que siempre es actual, ¿no? Porque por más que pasen los años, la palabra Cáritas nos asocia a muchos momentos, a muchas experiencias, a muchas realidades de necesidad, de acompañamiento, de contención, y bueno, bien merece esa celebración que permite fortalecer los vínculos entre Cáritas como institución y todas las realidades sociales que a lo largo y a lo ancho de la diócesis tenemos que vivir. Pero estamos de festejos. Esta Cáritas de Cáritas sana es bueno que está, ¿no es cierto?, en tantos lugares y ese rol social que cumple tan importante. Es una institución, Cáritas, que aún en lugares pequeños, en localidades pequeñas, sin embargo, la presencia de Cáritas nos falta, ¿no? Es algo muy llamativo y muy curioso, que a lo mejor podrán faltar otras instituciones, pero aún en aquellos pequeños parajes o lugares, no olvidemos que la diócesis es todo el departamento San Justo, parte del departamento Río I y parte del departamento Río II, por lo tanto, hay muchas localidades pequeñas, pero sin embargo, la presencia de Cáritas marca un sello muy particular en la vida diócesana. Y eso es lo que queremos agradecer. Padre, nosotros le agradecemos a usted porque, bueno, siempre nos visita cada jueves y es un placer recibirlo. Es un gusto y una bendición. Saludos a todos aquellos que rezamos por ellos porque por allí las consecuencias del dengue no son fáciles y la oración quiere fortalecer quienes están transitando por este momento. Que Dios los bendiga y fuerza para toda la comunidad. Hasta cualquier momento, Padre. Seguimos nosotros en Magazine. No se vayan, ya volvemos. No se vayan, ya volvemos.